Nunca yo soy de querer, como te quiero a ti, sin nada de maldad, viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón. Solo falta entre los dos, la bendición de Dios para ser realidad nuestra bella ilusión. Vida, yo te canto esta canción para ti, es la fe del corazón, sublime ilusión que le causas tú. Vida, yo te canto esta canción para ti, es la fe del corazón, sublime ilusión que le causas tú. Vida, yo te canto esta canción para ti, como te quiero a ti, es la fe del corazón, sublime ilusión que le causas tú. Vida, yo te canto esta canción para ti, es la fe del corazón, sublime ilusión que le causas tú. ¿Qué ilusión que le causas tú? ¿Qué le causas tú? ¿Qué le causas tú?